Además de los cientos de miles de personas que se encuentran hospitalizados en el país debido al COVID, surge una nueva preocupación y es la falta de oxígeno. Y aunque algunos estados han visto una leve disminución de contagios, a muchos les falta el aire, como reporta Lourdes del Río. Para combatir el COVID-19 hay muchas armas, pero debido a que el virus se distingue por atacar las vías respiratorias, el oxígeno es un elemento clave que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. El problema es que en algunas zonas del sur del país, los hospitales se están quedando sin suministro de oxígeno, o por lo menos han visto disminuir considerablemente sus reservas. Carolina del Sur, Texas, Louisiana y la Florida están literalmente luchando contra la escasez de oxígeno. Lo atribuimos a que tenemos muchos pacientes hospitalizados que requieren modalidades respiratorias con oxígeno suplementario a alto volumen, ya sea con modalidades no invasivas de alto flujo y los que están en respiración ventilatoria. Los tristemente célebres ventiladores necesitan de ese preciado oxígeno que ahora escasea. Por eso reina la preocupación entre los centros hospitalarios que corren el riesgo de tener que utilizar su suministro de reserva o de simplemente quedarse sin oxígeno, afectando no solo a los pacientes de coronavirus. Se usa no nada más que por los centros de COVID, pero para las cirugías y muchas otras razones por las que las personas necesitan el oxígeno. O sea, esta demanda tan alta ha producido un gran problema para nosotros. Por ahora los hospitales dicen estar monitoreando muy de cerca su reserva de oxígeno. Hoy el gobernador de la Florida celebraba que las admisiones por COVID a los hospitales han bajado en los últimos días. Esto se debe en parte, según él, a que ya 30 mil floridanos han recibido anticuerpos monoclonales, lo que habría evitado que fueran hospitalizados. Pero expertos médicos aseguran que no podemos bajar la guardia. Y no olvidar de que aunque hayan disminuido los casos, todavía los números de hospitalizaciones están altos, porque los pacientes que todavía no han podido superar la condición van a continuar mucho más tiempo con nosotros. Y es que con casi 100 mil pacientes de COVID llenando los hospitales a través del país, la variante Delta está muy lejos de ser solo un mal recuerdo. Lourdes está con nosotros desde el Hospital Jackson Memorial en el Doral, en la Florida. Lourdes ha reportado de la falta de oxígeno en estados del sur, pero ¿podría replicarse esto en otras partes del país? Bueno, lo que nos dicen los expertos, Jorge, es que sí, en teoría podría ocurrir, ya que lo único que se necesita para que haya escasez de oxígeno es que sigan subiendo los casos de COVID. Y desafortunadamente sabemos que esa es la realidad a través del país. En teoría puede ocurrir, pero ellos están monitoreando muy de cerca para evitar que llegue un momento donde no haya oxígeno. Gracias por ver el video.